Música Bienvenido amigo a otro espacio más de Mundo Editorial Tengo la suerte de que me acompañe hoy una escritora y poetisa que repite bajo el sello de Publicaciones Entre Líneas y es nuestra querida amiga María Josefa Félix ¿Cómo estás María Josefa? Gracias, estoy muy bien, encantado de estar aquí con usted nuevamente Gracias a ti por haber tocado de nuevo a las fuertes de Publicaciones Entre Líneas y decía que repite nuevamente porque María Josefa Reyes publicó ya en el 2016 su libro Mis Vacaciones de Sol y Mar que resultó ser un libro nominado al premio de Carmen Luisa Pinto en la categoría de Literatura para Niños y Jóvenes y resultó ser la mención de ese concurso así que felicidades, aprovecho para felicitarte públicamente Gracias Y en esta oportunidad llega María Josefa de nuevo a Entre Líneas con este precioso libro que tengo en mis manos que lleva como título Abuelita Cuéntame un Cuento ¿De qué va este libro? Bueno, este libro tiene gran significación para mí porque lo dedico a mis nietos no solamente porque habla de la vida de ellos aquí en Estados Unidos sino también porque les habla a ellos de mi niñez en Cuba cuando jugábamos en el parque, teníamos muchos amigos, compartíamos, cantábamos las rondas y lo hago con el propósito de revitalizar esas tradiciones que un poco que se han perdido y que son tan importantes para la formación de nuestros niños el compartir, el cantar, cosas maravillosas que a veces han sustituido los niños por los electrónicos que es bueno que lo usen tal vez una hora al día pero no tres, cuatro, cinco Esté dosificado Exactamente María Josefa, en el libro prácticamente está dedicado a tus nietas o has escrito cuentos para ellas específicamente, háblame un poquito ¿Cómo surgen los cuentos? Bueno, los cuentos surgen por mi observación diaria de los conflictos que hay entre ellas, de sus preocupaciones, de sus fantasías y entonces he querido recrear artísticamente la realidad que ellos viven no solo mis nietas que son todavía pequeñas sino mis nietos cuando era un niño y que se inclinaba un poco y todavía se inclina por los juegos y estamos tratando de quitárselo, mandarlo al gimnasio y que se encuentre más con sus amigos De todos los cuentos que componen tu libro si tuvieras que escoger uno que tú sientes que sea el más representativo ¿Cuál sería? Mi bicicleta gigante porque siempre anduve en bicicleta desde que nací se puede decir primero no, pero siempre anduve después en la bicicleta hasta que fui adulta que es el medio de transporte de todos los cubanos allá ya que todos no tienen la dicha de tener un carro y fue un regalo que te hicieron para Reyes para Reyes, para Reyes ¿Cómo no? Porque ahí lo cuentas, va en la historia y está contada de esa manera Vamos a ir a un pequeño promo y vamos también a escuchar a María Josefa leyendo un fragmento de uno de los cuentos de este libro pero antes quiero recordarle que Abuelita Cuenta en un Cuento ya está disponible a la venta a través de Amazon.com Así que es una bonita oportunidad que usted pueda regalarle a sus hijos o a su sobrino o a su ahijado o al niño que tenga a su alrededor un libro que es totalmente instructivo y a los padres sobre todo los padres van a aprender mucho con estos cuentos de Abuelita Cuenta en un Cuento Regresamos enseguida Regresamos enseguida Regresamos enseguida Un rayito de sol Aquella mañana de verano fui a cuidar a mi nieto Alex Él estaba enfermo y sus padres debían ir a trabajar Cuando llegué, estaba acostado en el sofá de la sala porque había acabado de vomitar. Su mamá le dijo antes de irse, Nada de videojuegos, Alex. Recuerda que tienes que descansar. Estoy de acuerdo con lo que dice tu mamá. Esos juegos te convierten en un robot que solo sabe hacer movimientos repetitivos que no te enseñan nada. ¿Por qué dices eso, abuela? A mí me gustan mucho esos juegos. Es lo que más deseo hacer en mi vida. Pero ¿no te das cuenta que ese tiempo que pierdes te cohibe de compartir con la gente y de disfrutar de la naturaleza? Pero, abuela, pienso que esos juegos son divertidos y yo disfruto con ellos. Bueno, tal vez de vez en cuando no vendría mal jugar un poquito, sobre todo en el invierno, cuando no te queda otro remedio que estar en la casa. Mira, vamos a caminar por el jardín y verás lo bien que te vas a sentir. Buenos días, amigo sol, dijo Alex, mirando el inmenso disco rojo que se asomaba por detrás de las casas. Buenos días, amiguito. Me da mucho gusto verte. Y le iluminó la cara con uno de sus rayos más claros. Yo también estoy contento de que estés alumbrando para los otros. Ya estaba muy cansado de la nieve y el frío. Gracias, Alex. Quédate quietecito para pintar tu cuerpo con mi suave pincel. Y verás que pronto vas a ponerte bien, parecía decirle el sol. Alex se puso de frente al sol y al poco rato sus mejillas se cubrían de arreboto. Yo sonreí satisfecha y él me ofreció una flor de la primavera temprana. Yo le di un beso y me puse la flor en el pelo. Por la tarde pasó por allí un amigo de Alex quien le comentó. Mira, mi mamá ordenó en Amazon un libro muy bonito y se llama Mis vacaciones de sol y mar. Trata de una niña que va a pasar sus vacaciones en la playa. Y descubre muchos animalitos y también vive muchas aventuras interesantes. Si quieres, podemos compartirlo. Está bien, dijo Alex haciéndome un guiño mientras yo preparaba la sopa de pulga. Después que leyeron un poco, Alex le dijo a su amigo. ¿Te gustaría conocer a la autora de este libro? Por supuesto. Pues mira, es esa señora que está allí. ¿De verdad? Pues claro, como te lo estoy contando. Oh, qué bien. La felicito por su libro. Le di las gracias y comencé a describir la playa en que jugaba cuando niña y les conté lo bien que la pasaba cuando iba de bataciones con mis padres. Los chicos se quedaban embelezados y no se cansaban de hacerme preguntas de los tiburones, la marea alta, los avios de pesca y otras muchas cosas. Yo les dije que en mis tiempos de niñez no existían los videojuegos y que los niños disfrutaban en el entorno que los rodeaban. Cuando la mamá de Alex llegó del trabajo, él se despidió de mí muy contento. Gracias por haberme cuidado también. Ya me siento mejor. Por nada. Estoy contenta de haber pasado el día contigo hoy. Adiós, abuela. Me ha gustado mucho salir afuera y compartir con mi amigo y contigo. Me alegro, pero que no se te olvide ir a caminar todos los días y sobre todo disfrutar del sol. Sí, ahora voy para el patio a echarle comida a los pajaritos y ponerles agua fresca a los perros. Está muy bien eso. Nos vemos pronto. Adiós, abuela. Amigos de regreso con María Josefa Reyes estamos conversando sobre este libro Abuelita cuenta en un cuento que sale recientemente bajo el sello de publicaciones entre líneas pero también habíamos mencionado Mi Vacaciones de Solimar que María Josefa lo tiene aquí en sus manos que fue el libro que resultó ganador de la mención en el premio de literatura en español Carmen Luisa Pinto en el género de literatura para niños y jóvenes. Yo quería preguntarte qué diferencia tenemos entre este y este cuento. La diferencia entre estos dos libros es que el primero, Mis Vacaciones de Sol y Mar es un libro autobiográfico donde narro mis vivencias en la playa de la herradura pero es una combinación de poesías y cuentos. Este último es acerca de mis vivencias cuando niña pero también acerca de las vivencias de mis nietos y es solamente de pequeñas historietas, pequeños cuentos. Tiene en total ocho. No, nueve. Abuelita cuenta en un cuento, es nada más narrativa y el otro tiene poesía y narrativa. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué estás haciendo María Josefa? Bueno, ahora estoy escribiendo un libro de poesía que estoy perfeccionando la traducción al inglés que ese será el próximo que publicaremos aquí en Perú. Con mucho gusto. ¿Pero poesía nada más? Poesía, versos libres. Versos libres. Versos libres. Pues nada, lo esperamos. Bienvenida de nuevo a Publicaciones Entre Líneas. Quiero recordar, repito que ambos libros, Mis Vacaciones de Sol y Mar y Abuelita Cuentan Un Cuento, están disponibles a través de Amazon.com. Son preciosos libros para un regalo, la oportunidad para un regalo de cumpleaños a un niño o también para el regalo de Navidad, que ya próximamente, aunque estamos en el mes de mayo, estamos casi ya ahorita en diciembre. Y este para el regalo de las vacaciones que vienen ya pronto. Sí, y aprovechando que tengo a María Josefa conmigo aquí en el set de Mundo Editorial, quiero mandar una felicitación a todas las madres del mundo. María Josefa, madre y abuela, a través de ti, quiero mandar esa felicitación que mañana, domingo, es el Día de la Madre. Así que para todas, un beso grande, un abrazo de parte de Publicaciones Entre Líneas, su casa editorial. María Josefa, si quieres decir algo más antes de terminar. Bueno, quiero darles las gracias a Pedro Pablo por abrirme las puertas de su casa una vez más y promocionar mis libros y publicarlos. Y también quiero mandarle un saludo a todas las madres por este gran día que es mañana, el 13 de mayo del 2018. Amigos, ya saben, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Sánchez Esteban y mi compromiso es de siempre. Esperarles en un próximo Mundo Editorial. Gracias. 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 Gracias.